Verás lo bien que crece y te mandaré fotos a tu trabajo para que veas cómo crece. Gracias, Harold. Dentro del personaje vive la actriz. Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Yo no he hecho nada por mí. Hecho para los demás. Me has estafado de una manera increíble. Calma, cálmate, por favor. Te vas y me dejas sola tirando del carro. Lola Herrera, Función de Noche, de Josefina Molina. Esta noche a las 10, historia de nuestro cine en la 2. Un barrio marcado por los atentados yihadistas. Tu barrio, en todos los lados, en todas las emisoras, y ver que es mentira y no poder hacer nada, pues duele. Una población que se revela contra la estigmatización. Yo vivo en Molenbeek, esta noche a las 11 y 20, en portada en la 2. Los conflictos mundiales impulsaron grandes progresos médicos. Marí Curi y otros científicos contribuyeron de forma tan decisiva como poco conocida. Para conseguir una imagen con volumen son necesarios dos puntos de vista. Medicina en tiempos de guerra. El sábado a las 12 y cuarto, la noche temática en la 2. Saber cuidar tu alimentación, vivir con salud, saber prevenir y seguir una vida sana es saber vivir. Saber vivir, la revista mensual más vendida. Y este mes aprende a vivir mejor a través de la alimentación de la mano de los mejores expertos. Solo con saber vivir, ya en tu kiosco. Te regalo el kade. Que sí, Resine, que voy a presentar la gala de los 30 años, ¿vale? La voy a cagar, pero la voy a presentar. Hola, Dani. ¿Penélope? No puedes estar así, llevas un mes y medio encerrado. Repite conmigo. Soy gracioso. Soy gracioso. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. El kade tenía una orden de embargo. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Gracias, Penélope. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Este es el tío que lo está petando. Saphir Parfums patrocina la gala de los Goya. ¿Me está mostrando panceta, morcilla y tocino? No, es panceta, tocino y morcilla. ¿Panceta, tocino y morcilla? Sí. ¿Y el plátano? También, plátano. José Mota presenta Nueva Temporada. Muy pronto en La 1. Nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Todos tenemos nuestros propios sueños. Existimos porque alguien piensa en nosotros y no en fin es. Una película de Fernando León de Aranoa, ganadora de tres Goyas. Lo peor sería que hubiera otra vida, que fuera como esta. Princesas, el domingo a las 10, versión española en La 2. La 2, te sienta bien.